Son las 6 am y aquí voy a estar Todo mi estilo nunca va a sobrar Un poco de esto déjame contar Ya sé que debo recapacitar Hasta la noche me hace pensar Porque tu nombre no quiero encontrar Hasta yo me veo un pibe igualito Sin ti no siento que te necesito Ya te llevaste en mi algo bonito Nunca llegamos tú y yo al infinito No quiero verte No hagas que el sueño que tengo despierte Después de tanta mierda me hiciste más fuerte Parezco un juego y fue un gusto conocerte Para el amor nunca he tenido tanta suerte No quiero hablar de noche De los besos tuyos en el coche De caminar solo en el atroche Y ya no voy a hacer esa noche Déjame en paz verás que sola podrás Noche sin mi pasarás Mejor estarás un día tú te casarás De viejos me pensarás y aquí seguirás Pero no deseo continuar Tú no te vas a quedar Me vas a llamar y no me vas a encontrar Porfa no me busques más No fui un monje pero por ti Derramé muchas luchas Salí con mi spot me puse la capucha La noche está fría tu amor pamparruchas Tormentas heladas mi alma cerruchas Nos congelábamos en una casucha Ya pasó la lluvia esta rola te escuchas Me amas me odias pero ya concluya De que el alma mía otra vez te atribuya No me pidas de nuevo que te incluya En el papel de buenas es que te excluya Tú sola hiciste que te sustituya No hay marcha atrás deja que el tiempo fluya No quiero verte No hagas que el sueño que tengo despierte Después de tanta mierda me hiciste más fuerte Parezco un juego y fue un gusto conocerte Para el amor nunca he tenido tanta suerte Y antes de irme déjame decirte algo Deja que el tiempo fluya Como las olas pasan en el mar Olvida el tiempo y vente a nadar Muchas personas te van a mirar No hagas que eso influya Porque cambios te van a preguntar Tú sigue el rumbo hasta pasen contra Y mucha historia que puedas contar Que puedas contármelo Aunque no esté contigo Sé que tú y yo tenemos una conexión Tan fuerte como el acero Que muchos nunca podrán romperlo Mientras intentan tú y yo Estaremos mimiendo en la habitación Pero sabes Quiero poner fin a esta conversación